Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Qué cierto, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Fiora, ¿vale? Una guía que me estabais pidiendo bastante, así que por fin la traigo. Llevabais bastante tiempo pidiéndomela, así que bueno, ya iba siendo hora de hacerla. Ahora que tengo un poco más de tiempo, pues intentaré traer guías de campeones, por lo que dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga, aunque antes de pedirlas, mirad en el canal a ver si las tengo ya, ¿vale? Porque muchos me pedís guías que ya he subido. Bueno, dicho esto, deciros que tengo un canal secundario, ¿vale? No tiene nada que ver con el LoL, lo dejaré en la descripción, en los comentarios y eso. Y también deciros que en la guía esta voy a hablar sobre habilidades, combos, distintos tipos de runas, todos los tipos de objetos, unos cuantos tips sobre la campeona, etc. Así que bueno, yo os aconsejo que si estéis usando a Fiora o queréis ser mi Fiora o queréis jugar, o estáis aprendiendo a jugar con ella o similar, o si no tenéis ni puta idea de jugar con el campeón, pues os quedéis viendo el vídeo entero, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y vamos a ello. Bueno, vamos con las habilidades de Fiora, ¿vale? Primero os explico las habilidades de Fiora y luego vamos con el tema de los combos. A la hora de explicaros las habilidades también iré con algún que otro tip a tener en cuenta con Fiora, pero bueno. Primero las habilidades. La pasiva baile de la muerte. Fiora identifica los puntos vitales de los campeones enemigos. Golpear a un punto vital con un ataque o habilidad. Inflige 3,3% dependiendo de la vida máxima como daño verdadero adicional. Cuanto más sale tengas, pues más daño hace. Y también depende de la vida máxima, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es daño verdadero? Daño verdadero es un daño que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Lo cual pues renta un huevo sobre todo contra tanques. Otorga una Fiora a 50% de velocidad de movimiento que va disminuyendo a lo largo de 2 segundos. Y restaura 115 de vida. Bueno, esto depende de los niveles. Evidentemente todas estas estadísticas la toma nivel de 18. Dependen de cuánto vayas por cada nivel que tengas, ¿no? Fiora revela un nuevo punto vital. Tras 15 segundos solo les puede golpear a uno. Lo de los puntos vitales os lo comento. He puesto un objetivo de prácticas, ¿vale? El punto vital tienes todo este alcance que veis. El campeón enemigo que esté dentro de este círculo tiene esta mierda, ¿vale? Es un punto vital. ¿Veis que tiene un circulito amarillo? Este es el punto vital, ¿vale? Donde hace la forma. Si tú justo golpeas, pues consigues lo que te he dicho. Te curas, consigues velocidad de movimiento y haces más daño. ¿Qué pasa? Que muchas veces al campeón enemigo le sale una marca a lo mejor donde tú no puedes llegar. Donde a lo mejor intentas dar con la Q y no puedes porque no llegas. Puedes hacer dos cosas. Una esperar a que se le desaparezca, ¿vale? Porque como veis pasa de amarillo a rojo. Y de rojo a la nada. Desaparece y vuelve a ponerse. Ese es un pequeño truco, ¿vale? Que podéis utilizar que es esperar a que se le quite la puta marquita como ahora. Y ahora se le pone otra vez en otro sitio. ¿Qué pasa? Que hay otro truco tan simple como... Este es el máximo rango, ¿vale? Te sales del máximo rango de tu pasiva. Y cuando vuelves termina desapareciendo la propia pasiva. Un momento. No vas a sepanos un poco más para ahora. Y se vuelve a renovar. Este es un pequeño truquillo con Fiora, ¿vale? Si no os conviene muy bien la marca justo donde está, pues entonces te alejas mucho el objetivo. Intentas perder la visión de él y demás. Y entonces a la hora de volver, pues... El punto vital vuelve a reaparecer en otro sitio. Y entonces a lo mejor te es más fácil darle. Sí que es verdad que tienes que estar muy atentos al tema de golpear en el punto vital. Casi corres más. Además, lo bueno es que al dar al punto vital te da velocidad de movimiento y te puedes escapar. Así que me parece muy bueno. Te acercas con la Q, das al punto vital y te pierdas corriendo. Además de que te curas y además de que hace más daño. Mora un huevo. La Q. Investida. Fieras a balancia hacia un punto y apuñala a objetivo. Un guardián o estructuras más lejanos. Sirve con minions. Sirve también con la infraestructuras, como las torretas, ¿vale? Por lo que puedes hacer cancelación de animación básico Q, por ejemplo. Incluso con las torretas puedes hacer básico Q y hacer cancelación de animación. Evidentemente, bueno, esto depende de cuanto más salga hay más daño. Y el ataque priorizada a los puntos vitales y a los enemigos que puedas matar. Si, por ejemplo, hay aquí tres minions y el del medio está a un toque, pues tú cuando, si haces la Q hacia la derecha, o bueno, hacia la izquierda o hacia la derecha, digamos que prioriza el daño de la propia Q al enemigo que esté más jodido. Así que si hay un tres minion y uno está casi muerto al tirar la Q, suele dar a ese minion, ¿vale? Siempre y cuando esté dentro del rango del circulito de la propia Q. Si Fiera puede golpear a un enemigo, la enfriamiento de estabilidad se reduce. Por ejemplo, si yo tiro la Q a la nada, seis segundos de enfriamiento. En cambio, si doy al enemigo con una Q, casi que vuelves a tener la Q. Evidentemente, depende del nivel, de la habilidad. Como soy nivel 18, pues por eso la tengo en cero comas y golpeo. Pero en early game, pues intenta dar al enemigo, ya sea en punto vital o no punto vital, o a un minion, pero intenta dar con la habilidad algo. Si no le das a nada, se nota mucho el CD. No hay mucho más que decir con la Q. La Q se suele utilizar para eso, ¿no? Para aprovechar el tema de las marquitas, de los puntos vitales que digan. Porque te es mucho más fácil llegar al enemigo y darle punto vital. Si está de frente, pues bueno, con un solo básico ya sirve. Pero si está, por ejemplo, detrás, pues a lo mejor te acercas al enemigo y gracias a la Q te deslizas y puedes dar en ese punto vital. ¿Qué estás farmeando? Una Q, pum, punto vital. Cero en coma. En cero coma, le has hecho efecto. Luego bajo la W, réplica. Que estabilidad la gente la subestima, pero está muy rota con Fiora. Fiora bloquea todo el daño, las incapacitaciones y los efectos negativos durante 0,75 segundos. Y después le lanza una estocada. El golpe inflinge 270, depende de este, cuando más AP más daño, pero bueno, Fiora nunca tiene AP. Aún así, la habilidad esta es importante por el efecto que hace. Al primer campeón alcanzé y lo ralentiza 50% de velocidad en movimiento y también le baja la velocidad de ataque durante 2 segundos. Cosa muy importante que poca gente sabe. La gente se cree que esto solo ralentiza y no solo ralentizar, sino que encima le baja la velocidad de ataque. Porque más de una vez el W te puede venir muy bien para reír. Además ya no solo ralentizar al enemigo, sino para que no te dé tantas hostias. Si Fiora bloquea un efecto de inmovilización, un stun, como la Q de Morgana, la Q de Lux, por ejemplo, etc. Pues el enemigo queda golpeado. ¿Qué pasa? Este es el W, este es el alcance que tiene. Tú la tiras. Canaliza, en este momento no te puedes mover. Y entonces das al objetivo. Le ralentizas y le disminuye la velocidad de ataque. ¿Qué es lo bueno? Que si justo este enemigo te lanza un stun y estás muy rápido y tiras la W, justo cuando el stun te viene, la estocada lo para y si das al enemigo, le stuneas. Porque si tú, por ejemplo, te tiran una stun y tú tiras la W hacia aquí, no te stunean, pero tú tampoco stuneas porque no das a nada. Pero si justo te tiran una stun y das a un campeón con la W mientras justo te han tirado el stun, entonces stuneas tú al enemigo al que has dado. Por eso es la hostia. No te enfeye, imaginaos que hay una Morgana aquí y estás tú contra este. La Morgana de aquí te tira la Q y tú rápidamente utilizas la W hacia el otro lado, entonces stuneas a este enemigo. Y ya pues le das de hostia. Por eso mismo, mucho cuidado a la hora de stunear a una Fiora. Están muy atentos al tema de la estocada. Luego hay un truco como, por ejemplo, el de tirar la Q y la estocada a la vez, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta ahí. ¿Veis? Es un pequeño, parece un bug, pero no lo es, ¿vale? Es interesante, pero bueno, eso es como lo miraremos más. La E, es Grima. Fiora tiene un 90% de velocidad de ataque en su huevo en sus dos siguientes básicos. El primero ralentiza el objetivo 30% durante un segundo, perfecto. Y el segundo siempre es un golpe crítico e inflige en 200% de daño. O sea, cuanto más daño tengas, más daño hace. Y encima hace críticos tan simple como tú te haces caso al enemigo, ¿vale? Tú activas la E y se te pone la espallita azul. Das un básico. Y entonces se te pone a María, que es el segundo básico, y das otro, que es un crítico. Ya está. O sea, sé, con el primero ralentizas, y con el segundo le metes crítico. ¿El truco cuál es? Pues uno de ellos es, por ejemplo, hacer un básico y luego ya la E, porque hace cancelación de animación. ¿Veis? Como veis, es como que el básico lo lanza mucho más rápido. Hacéis un básico y luego la E. Es como básico E, en un momento. Ese es un pequeño truco y luego, evidentemente, pues lo típico, ¿no? Ya puedes meter básico Q, bueno, básico EQ, que es también para cancelar la animación, ¿no? Y ya está, ¿no? Tampoco tiene mucho más el campeón. Esto ya con la práctica vais aprendiendo más. Y vamos con la R. Duelo excesivo. Pasiva. Ya esto es, para la pasiva es que la tiene siempre. La modificación de velocidad de movimiento. De baile del duelista aumenta un 50%. Baile del duelista es esto. Lo de cuando das al punto vital, terminas corriendo y tal. Pues corres aún más, gracias a la R. Por eso mismo, ya al nivel 18, mirad lo que corre Fiora después de un punto vital. La cabruna tiene más de movilidad. La activa. Tiene todo este rango, ¿vale? Revela los 4 puntos vitales de un campeón para infligir un máximo de 3,2% de daño verdadero según la vida máxima. Cuanta más vida máxima, más daño al enemigo. Y 13,2% de daño verdadero. Daño verdadero, ya sabéis, que es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Y obtiene la modificación de velocidad de movimiento de baile del duelista al estar cerca del objetivo. O sea, si tú tiras la R, el simple hecho de estar dentro de este círculo, ya de por sí corres más, ¿vale? Si te sales más lento, si te metes, corre más. Digamos que tienes la pasiva de continuo, ¿vale? Lo del tema de la velocidad de movimiento. Si Fiora golpea los 4 puntos vitales en un enemigo en un margen de 8 segundos, o si el objetivo muere tras al menos haber alcanzado uno de ellos, Fiora restaura de 143 de vida por segundo, dependiendo de la de que tengas también, a los campeones aliados cercanos durante 2 y 5 segundos. Progresa con el número de puntos vitales alcanzado. Digamos que tú le tiras la R a un objetivo y entonces vas destrozando las marquitas, ¿vale? Esta es una, esta es otra, la tercera y esta es la última. Si rompes estas 4, sale este círculo, esta mierda. Todos los aliados tuyos que estén dentro de ese circulito, de esa forma que se crea en el suelo, se curan, ni más ni menos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo tiro la R a este personaje, le rompo una de estas y ¿qué pasa? Que este objetivo termina muriendo. Evidentemente hay 8 segundos y a los 8 segundos no se, no muere o no se rompen las 4, pues se quita la ulti. En cambio, si yo tiro la ulti, como te he dicho, y doy a una y a lo mejor este bicho, este campeón justamente muere, no por mí, sino a manos de un aliado, como tiene mi ulti activa es como que la ulti se crea, ¿vale? O sea, la ulti que os he comentado antes de esto, se termina creando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dependiendo de cuántos puntos vitales hayas roto, o sea, si suelen ser 4 o el máximo, curas más o menos. Si solo has roto 1, curas menos, si has roto 2, curas un poco más. Si has roto 4, curas el máximo que puedas, ni más ni menos. Evidentemente con Fior es muy importante el tema del flash para romper estas mierdas y el tema de la Q. Al igual que a lo mejor el tema de la cancelación de animación por parte del básico y la E. Así que nada, chicos, en cuanto a los trucos, hay algún que otro truco con el tema de los flashes y eso, pero yo os aconsejo que el flash os lo guardéis bastante bien con Fiora, porque Fiora no es un personaje que aguante mucho, mucho. Mete mucho, pero no es que aguante aquí una bestialidad. Así que el tema del flash es muy, muy importante para darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Dicho esto, también pensad que la Q de Fiora es un desliz y puede llegar a alcanzar algún que otro muro. ¿Qué pasa? Que este es muy ancho y entonces no lo saltaste como en la pared. Pero hay otros muros como este que hay, pues sí, vale, tampoco, pero vale, joder, coño. Pero ahora, hay muros que si no son muy gorditos los puedes saltar, si no, no. Este, por ejemplo, ya aquí no, pero aquí, por ejemplo, sí puedes saltar este o puedes saltar este. Este, en cambio, no lo puedes saltar, ¿ves? A no ser que estés muy pegadito a la esquina, ¿me entendéis? Pues eso es algo muy a tener en cuenta. Y, bueno, poco más. En cuanto a los summoners, se suele jugar con flash siempre. El flash es súper importante con Fiora, sobre todo a la hora de hacer los combos que ahora comentaré. Y el teleport se suele jugar cuando... Bueno, se suele jugar casi siempre con teleport. Si por algún casual vas a jugar súper ultra mega agresivo con Fiora, porque crees que vas a reventar en línea tu enemigo y tal, pues siempre puedes pillarte el prender. Pero, sinceramente, yo aconsejo teleport para muchísimas circunstancias. Además, el teleport ya no es solo por si te puse a la línea y quieres volver rápido a la propia línea porque estás en base y no quieres perder farmeo, que viene muy bien eso. Sino que un buen teleport en bot, por ejemplo, si tus aliados ponen aquí un guard y tú tiras el teleport, les puedes ayudar y Fiora tiene muchísimo daño y mucha movilidad. Se suele llevar así alguna kill o assist. Así que el TPE no es ninguna tontería. Yo prefiero teleport antes que prender, pero sí que es verdad que con el prender, además de meter heridas graves al enemigo, le vas quemando y es hacerle más daño. Así que, bueno, vamos a ir con los combos. Vale, este es el primer combo de Fiora. Es bastante simple. Es el que os comenté ya en las habilidades. Es cancelación de animación por parte del básico y la E. Das un básico y justo al realizar el básico, justo cuando está saliendo la animación del básico, rápidamente realizáis la E y hace como una especie de doble básico. Como veis, es como papá, ¿vale? Con esto, ¿qué ganáis? Pues unos milisegundos y encima ya no solo eso, sino que ganáis un básico de gratis. Porque en vez de iniciar con la E, podéis iniciar con un básico y luego la E. Tardáis cero coma en hacerlo y encima le hacéis más daño al enemigo, por lo que se nota bastante. Yo es algo que aconsejo. Siempre que te enfrente de contra alguien, antes de lanzarle la E, intenta lanzar un básico y luego ya la E. Este combo ya os lo comenté, ¿vale? Que es el de lanzar la Q junto con la W y entonces tú haces el de slip de la Q, pero con la W puesta. Esto viene muy bien contra el CC y demás mierdas. ¿Qué es lo bueno? Este enemigo se utiliza por si el enemigo está muy alejado de ti y tú lanzas la Q y no llegas a él. Si no llegas a él a lanzar la Q, puede lanzar la W rápido junto con la animación de la Q y entonces que no llegas con la Q da igual porque la has dado ya con la W. Y entonces, esto se suele utilizar, por ejemplo, el enemigo tiene un punto vital justo enfrente y tú no llegas a él porque está muy lejos, pues puedes hacer Q, W y la gente no se lo suele esperar. Y entonces le das en el punto vital. Y es como si con la Q le hubieras dado en el punto vital, ¿vale? Es algo muy importante el combo este. Y luego, bueno, en medio de una teamfight, si el punto vital enemigo, como pasa aquí, está un poco más desubicado y te quieres ubicar mejor, pues puedes lanzar la Q junto con la W por si algún enemigo te tira algún CC. Y encima, gracias a eso, si te tiene algún CC y tú tiras la W, estuneas al enemigo al que has redirigido la W, por así decirlo. Y entonces le empiezas a dar de hostia porque estás tuneado y te aprovechas de ello. Ni más ni menos. Pero este combo es algo a tener muy en cuenta. Prácticamente una herramienta de prácticas, pero muy fácil. Vale, este es otro pequeño consejillo con Fiora, que es cuando tú tiras la Q, ¿vale? Sobre todo cuando das en un punto vital, intenta dar después de la Q un básico porque ese básico sale casi de gratis. A la hora de lanzar un básico, el segundo, a la hora de lanzar la Q, el siguiente básico que veis sale casi de gratis. Yo a esto le sumaría el tema de la E. Lanzar la Q, el básico y luego la E para hacer cancelación de animación, como os dije. Digamos que es lanzar la Q, das al enemigo, das un básico y justo cuando des el básico, activas la E porque tienes 90% de velocidad de ataque gracias a la E. Y entonces ese básico tercero, bueno, el segundo en este caso, saldría mucho más rápido. Entonces sería Q básico E rápidamente. Y entonces es Q básico y otro básico de gratis, más el segundo básico de la otra E, ¿vale? Porque la E ya sabéis que tiene dos básicos. Con uno ralentizas y con el otro metes un criticazo de la hostia, por lo que se aconseja usar con cabeza el tema de la cancelación de animación por parte de la E y el básico. Hay otra cancelación de animación que es das básico y luego Q, ¿vale? Que es das un básico y luego ir rápidamente a la Q para deslizarte y posicionarte. Es otro pequeño consejo. Así que cancelar la animación del primer básico. Luego está este combo que es súper importante, ¿vale? En serio, este combo es súper importante. Usar el flash justo y rápidamente usar el básico que diga y rápidamente el flash. Digamos que, como veis, el básico se lo va a dar Fiora al enemigo, pues delante suya, sin más. ¿Qué pasa? Que al hacer la animación va saliendo y a la hora de hacer el flash, el básico lo terminas dando, pero detrás de él. Esto sirve para, si el enemigo está mal posicionado o más bien el punto vital está mal posicionado, está detrás de Fiora, y tú quieres darle a ese punto vital sí o sí, porque te es de vital importancia, pues entonces das el básico y rápidamente el flash. Y entonces ese básico lo realizas en la espalda, le das en la espalda y entonces le das la hostia. Ni más ni menos. Este es el combo de Fiora que más daño hace, ¿vale? Es el burst de Fiora. ¿Qué pasa? Que la Tiamat antes era una activa, entonces activa rápidamente la Tiamat para hacer básico o Tiamat básico, y se hacían tres básicos casi de gratis. La Tiamat ahora es una pasiva, así que olvidaos del TS que pone, ¿vale? De lo de la Tiamat, olvidaos de ella. Pero estos son cancelaciones de animación. Lanzas la Q, te avanzas al enemigo, antes de darle con la E, das un básico, como os dije antes, justo al dar el básico, das rápidamente la E para hacer cancelación de animación, y entonces vuelves a darle otro básico. A todo este combo se le puede añadir que antes de usar la Q, hagas un básico. ¿Por qué? Porque también hay cancelación de animación por parte del básico si das luego con la Q. Vale, vamos con este último combo de Fiora. Lo he puesto en cámara lenta porque es un poco complicado. Ya sabéis, como os expliqué las habilidades, tiras la ulti, cuatro puntos vitales, rompes los cuatro, te curas un huevo y curas a tus aliados. Es que pasa que muchas veces el enemigo, para no terminarle dando con... Digamos que si el enemigo no quiere que tú rompas los cuatro puntos vitales, se pega una pared, y entonces evidentemente a ese punto vital no llegas. Hay un pequeño truco que es con el flash, ¿vale? Como lo que os comenté del básico flash. Pero en vez de esto es flash y directamente la E. No es E flash, no, no, no. Es lanzar el flash y entonces rápidamente te posicionas muy pegado al campeón, pero detrás, y entonces puedes llegar a romperle ese punto vital. Sí que es verdad que no siempre sale, y es algo que tenéis que practicar muchísimo en herramienta de prácticas. Pero muchísimo. ¿Por qué? Porque pensad que cuando tú tiras el flash, el básico de después del flash, pues es un básico normal y corriente. Pero gracias a la E que consigues un 90% de velocidad de ataque, te es mucho más rápido hacer el flash, y entonces es como que le metes el básico nada más haces el flash. Esto está en cámara lenta y mira la velocidad con la que mete al final el básico después del flash. Tarda nada. Es algo muy a tener en cuenta, son pequeños trucos. Y pues nada, hasta aquí los combos de Fiora. Dejadme en los comentarios si tenéis algún que otro combo con Fiora o algo que se me haya olvidado, pues lo dejáis. Así nos ayudamos entre todos. Y ahora vamos con el tema de las runas. Bueno, con el maximizado de habilidades primero. Vale, así es como se le maximizan las habilidades a Fiora. Se le maximiza la Q, de ahí la E. Y por último la W. Evidentemente la R siempre que podáis. A nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. A nivel 1 se le sube la Q. Evidentemente es súper importante a nivel 1 la Q. Porque eso te ayuda al agitar algún minion que esté lejos y tal. Porque ese deslip te puede dar la vida. Además de que corres un poco más después, te curas un poco. Pero más que nada, sobre todo por el tema del agiteo. Incluso por si en early game ya quieres pokear incluso a nivel 1. Puedes llegar a pokear. Que estás farmeando y tal. Y el enemigo se acerca y tiene el punto vital. Lanzas la Q, le das en el punto vital y te vas corriendo. Por el efecto del punto vital. Te metes en el boost y entonces pierdes el agro de los minions. Sales del boost, o sea, se de las hierbas y sigues farmando. Es así como se suele jugar con Fiora. Luego a nivel 2 hay mucha gente que se sube la E o se sube la W. Eso ya depende de la situación. Sí que es verdad que yo me suelo subir también la W al nivel 2. Porque además de que te da mucho alcance y puedes llegar a dar a puntos vitales del enemigo. Aunque esté a tomar por culo. Porque la W, quieras que no, tiene bastante alcance. Y más, si os sabéis ya el truco que os dije de lanzar la Q junto con la W. Que es, te deslizas mientras lanzas la W. Entonces este es mucho más fácil darle en el punto vital si está alejado del campeón. Porque evidentemente el campeón si tiene un punto vital justo en frente tuya. Se va a intentar alejar para que no se lo rompas. Pero puedes hacer rápidamente el combo de Q más la W. Entonces tienes mucho más alcance y se lo rompes el punto vital. Y luego ya te subes la E, ¿vale? Al nivel 3. Por el tema de lo básico es súper importante. Sobre todo para el agitear con la E te ayuda mucho. Imaginaos que hay 2 minions. Tanto uno como otro le queda 1 de vida. 1-1 de vida, otro 2 de vida. Se van a morir en 0 coma. Entonces puedes darle un básico a un minion y hacer cancelación de animación con la E para matar al otro. Y así os habrá pasado muchas veces que justo se quedan 2 minions casi muertos. Y entonces das a uno y el otro se muere. Y no le has dado y no consigues su oro. Pues hay cancelaciones de animación. Puedes hacer un básico Q rápidamente para matar a los dos. O algo que es mucho más rápido que es básico E para darle al segundo minion también. Y así matas a los dos, ¿vale? Das a uno, matas a uno y rápidamente con la cancelación de animación por parte de la E, matas al otro. Esto se puede usar también con la Q. Pero bueno, yo creo que con la E es más rápido porque te da un 90% de velocidad de ataque. Entonces es como en 0 coma. Y lo dicho, ¿vale? Así es como se me maximizan las realidades. Y luego en cuanto a los humanos, ya lo dije. Flash y teleport. Y si juegas muy, 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 muy agresivo con Fiora, Flash y prender. Pero yo prefiero Flash y el teleportar, sinceramente. Vale, vamos con el tema de las runas de Fiora, ¿vale? Así es como se me maximizan las runas a Fiora. Esta es la runa más utilizada en el momento actual con Fiora, ¿vale? Se le pilla precisión. De ahí el conquistador, los ataques o hechizos te van dando acumulaciones. Dos acumulaciones con un máximo de 12. Cada acumulación te da daño adaptado. O sea, más AD en este caso te da más daño. Ni más ni menos. Y cuando llegas al máximo de acumulaciones, que son 12, consigues robo de vida, ¿vale? Un 9% del daño que infliges a campeones, pues digamos que te curas, ¿no? Dependiendo del daño de ese 9% que le hagas. Así que una vez tienes el máximo de acumulaciones con un conquistador, te curas un huevo por cada básico habilidad que tires. Esto viene muy bien con Fiora porque Fiora, como habéis visto, en 0 coma te mete un combo de básico Q, básico E y otra E. Y en 0 coma ya tiene las 12 acumulaciones. Así que la conquistadora es lo que a lo mejor le va a Fiora. Y encima con el máximo de acumulaciones luego consigue mucho robo de vida, cosa que se agradece. Además de mucho más daño, ¿qué coño? Luego se suele ir con triunfo, asignatos y existencias. Restauran un 12% de vida que te falten y te dan 20 de oro. Si tú estás contra un enemigo y lo matas, pues te curas. Y si tú asistes en una kill, pues también te curas. Así que viene bastante bien para tener más sustain. Sobre todo las teamfights. Luego en estas chiquititas, en estas tres de aquí, hay gente que se suele pillar presteza que te da velocidad de ataque. Sin más, y vas consiguiendo acumulaciones por kill y asistencia y demás. Pero sí que es verdad que hay mucha otra gente de ese pie hasta, pero luego os comento. Última esfuerzo, ¿vale? Infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida. Y cuando estás por el 30% de vida, le haces mucho más daño. Esto está muy bien para girar las tornas. Como os dije, ¿vale? Tenéis poca vida y el enemigo mucha más vida. Os quedáis al 70% de vida. Os deis la vuelta y empecéis a dar al campeón y gracias a esta habilidad le hacéis mucho más daño. Y si lanzas una buena W y estuneas al enemigo y tienes un 30% de vida, a lo mejor gracias a eso te empiezas a curar muchísimo. Hacen mucho más daño y en 0, revierte lo que digamos que le da la vuelta a la tortilla, ¿vale? Ni más ni menos. Esta runa me parece que está bastante bien confiada, sinceramente. Y luego en la secundaria se suele pillar revestimiento de huesos, ¿vale? Tras recibir daño a un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o básicos que recibas de ese mismo personaje, de ese mismo campeón, te hace menos daño. Esto viene muy bien en fase de líneas, tal, tal, tal. Te acercas, das un punto vital y mientras te alejas que te tira algo, pues te hace mucho menos daño. Al igual que en la teamfight. Inquebrantable, ¿vale? Obtienes un 10% de tenacidad y un 10% de resistencia a la orientización. Perfecto. Para que no sepan lo que es la tenacidad, es una disminución de todo tipo de stuns, ralentizaciones, polimorfias, etc, etc, ¿vale? Silencio, cegueras, todas esas mierdas duenas menos. Y estos valores aumentan hasta un 20% de tenacia y 20% de resistencia a la orientización, según la vía que te falte. El valor máximo se le llega con el 30%. Por eso mismo, esta, junto con Inquebrantable, tiene mucha sinergia. Porque al 30% con esta tienes muchísimo daño y con esta aguantas mucho más las orientaciones y stuns y demás mierdas. Así que entre una y la otra podéis girar a darle la vuelta a la tortilla mucho más fácil. Luego la chiquitita se suele pillar velocidad de ataque porque la lleva súper bien a Fiora, sobre todo para la cancelación de animación que os dije antes por parte de la Q o la E y demás. Esto para más daño y esta contra ADS. Armadura, si te toca contra un AD, pídate esto, ¿ok? Por algún casual te toca contra un AP o en el equipo enemigo hay mucho AP, pues te puedes pillar resistencia mágica. Pero yo aconsejo armadura siempre. Esta es otra página de runas con Fiora, ¿vale? Que la única cosa que cambia por una parte es Leyenda de Linaje, que esta de las tres, esta es la velocidad de ataque. Y esta está más orientada a Let's Game, ¿vale? Es para robo de vida. Cuanto más dure la parte... Tú desde el principio robas vida con esta runa, pero robas poquita vida. Esta runa está hecha para Let's Game. En Let's Game terminas robando mucha más vida, ni más ni menos. Si vas a jugar en Early muy defensivo, muy safe, en plan muy con cuidado, pues esta runa te viene de puta madre. Porque así en Let's Game luego terminas reventando, porque te curas un huevo. Luego se suele pillar aún así esta. Y en la secundaria es donde cambia. En vez de valor, que te puedes pillar también, ¿eh? Se suele pillar esta porque sabor a sangre, te curas cuando dañas un campeón, muy fácil o con la Q. En un momento lanzas la Q, te acercas, pin, le das con una estocada y ya te curas. Y luego esta también te da Omnisucción, que es solo con hacer daño a un enemigo, por ejemplo, o a un minio o tal, con básicos habilidades te curas, ¿vale? El simple hecho de estar farmeando ya te vas curando un poquito, no mucho, pero sí te curas un poco. Y luego velocidad de ataque, fuerza, más DAD y armadura, como os comenté. Esta es otra página de runas que se usa con Fiora, ¿vale? Que es más para el sustain, digamos que esta sí que es para jugar con una Fiora muy safe, muy defensiva. Garras del inmortal, cada 4 segundos en combate, ¿vale? Tu siguiente ataque básico contra un campeón hará que, una, inflige más daño mágico adicional. O sea, sí que si tú estás peleando, ¿vale? Y lo ves, ¿vale? Encima de la propia del personaje Fiora. O sea, justo en las habilidades encima, te sale garra inmortal. Si tú estás, cada 4 segundos en combate, si tú estás en un combate 4 segundos seguidos, esto se te activa. Esto es muy, muy importante. Porque cuando se te active, intenta dar al enemigo, al campeón enemigo, sí o sí, al menos un básico. Pero intenta dárselo. Porque entonces pasa esto. Cuando le das, si esto está activo, le hace más daño. Bueno, equivalente a la vida máxima que tengas. Cuanto más vida máxima tengas, más daño le haces. Pero bueno, más daño le vas a hacer, sí o sí. Te cuidas un 2% de tu vida máxima, perfecto. Esto es para jugar con la Fiora un poco más tanque. Si vas con un ítem que sea marco escudo, que luego os lo comento, pues esta runa suele rentar bastante. Y luego la tercera aumenta tu vida en 5 permanentemente. O sea, durante toda la partida, permanentemente es para siempre. O sea, sí. Tú siempre que utilices esta runa, consigues más vida. Y encima te curas. Así que si la vas usando, la vas usando, la vas usando, vas teniendo más vida máxima. Y el efecto de esta runa se potencia. Esto es para jugar safe. Luego de estas tres, demoler para romper torretas. Así las rompe más rápido. Yo aconsejo demoler porque además Fiora con la Q, ya sabéis que la Q también funciona con torretas. Entonces es mucho más fácil usar líneas y romper torretas. Sobre todo romper torretas gracias a esta runa. Y las placas son muy importantes porque ganas oro. Así que... Revescimiento de huesos, ya lo expliqué. Y sobre crecimiento. Cuando mueren súbitos y cuando mueren, vas adquiriendo más vida máxima. Ni más ni menos. Cuando ves, cuando ya se ha sorbido a 120, súbitos o monstruos y tal, obtienes 3,5 de vida máxima. Esto viene muy bien junto con garra del inmortal. Porque cuanto más vida máxima tengas, mayor efecto tiene esta runa. Así que esta y esta es importantísima. Luego hay gente que en vez de revestimiento de huesos, se pide condicionamiento. Que obtiene esa armadura y resistencia mágica. Pero yo aconsejo más esta. Y luego, en las secundarias, pues más sustain. Sabora sangre y cazar bolas. Curarte y curarte. Como os dije antes. Entonces, entre esta, esto, esto y luego esta y toda esa mierda. Aguantas un huevo y te curas un huevo. Y junto con los puntos vitales, pues te curas más. Velocidad de ataque, daño de fuerza adaptable y armadura. Aquí no cambia. Y luego está esta otra página de runas. Que sí que son unas runas para jugar muy safe. Pero se suele no utilizar estas runas cuando el equipo contra el que te ha tocado te va a pokear mucho. Por ejemplo, te toca un Gnar. Por ejemplo, que es alguien ahí en la distancia. Y te puede estar jodiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Y no te deja farmear. Pues entonces pídate estas runas. Vídeos veloce. Atacar y moverte. Genera acumulaciones. Salda 100 acumulaciones. Los ataques con vigor. Te curan un 360 dependiendo del daño que tengas. Y te otorga un 20% de velocidad de movimiento. Tú vas atacando, te vas moviendo, vas esquimando habilidades. Y llega un momento en el que consigues 100 cargas y al siguiente básico corres más y te curas. Ya está. Ni más ni menos. Esto es pues eso. Que en línea te están jodiendo mucho. Pues pídate pies veloces porque lo vas a necesitar. Esta es más tirando para el daño. Esta es más que nada para tener sustain desde el minuto 1 y a tener sustain en línea. Y por eso se pilla sobre super curación. El exceso de curaciones que reciba se convierte en un escudo de hasta 10. Más 10 de la vida máxima. El escudo se crea del 20% hasta el 100% de tu curación excedente o la de tus aliados. Ya más que si llega un momento en el que te curas más. O sea, si tienes el máximo de curas y el máximo de vida y te curas, consigues un escudito. Esto viene muy bien para qué? Pues para aguantar más línea. Ni más ni menos. Y entonces se pilla también el leyenda de linaje para robo de vida. Para tener más sustain. Y se suele pillar derribado. Por ejemplo, NAR te termina sacando más vida máxima. Fiora, al contrario que todos los demás tops que se suelen jugar, no tiene tanta vida máxima. Entonces tú siempre vas a tener menos vida máxima. Entonces si infliges un 5 a 15% más de daño contra enemigos que campeones enemigos, según la vida máxima que te saquen. En cuanto a, si ellos tienen más vida máxima que tú, pues tú les haces más daño. Ni más ni menos. Entonces esto viene muy bien contra campeones tanques. Que te vayan a pokear mucho, que te vayan a joder en línea. O, y eso, y que te saquen vida. Esta, aunque vamos, entre esta y esta podéis optar por una u otra. Y luego en las secundarias, mucha gente se pilla estas dos. Una, para tener la bota gratis. Porque esta runa es una de voy a estar jodida en línea. Voy a poder farmear poquito. Voy a tener poco oro. Entonces necesito la bota de gratis. Pues te la dan de gratis y encima corres más. Perfecto. Y luego entrega de galletas, pues para alargar un poco el early game. Digamos, para tener más fase de líneas. Para no estar tan jodido en fase de líneas. Estas son tres galletas que te regalan. Son unas potis, te las tomas y te curan tanto vida como mana. Así que viene bastante bien para estar tirando habilidades de continuo. Porque si alguien te está pokeando, confiará para la gitara. A lo mejor vas a estar tirando todo el rato W y Qs. Entonces el mana se te va a gastar en 0 coma. Gracias a estas galletitas, pues te dan un poco más de sustain, ¿no? En línea. Te dan un poco más de mana y entonces puedes tirar alguna que otra habilidad de más. Y luego, aquí viene a ser lo mismo. Esta red página runa no se suele usar, pero sí que se usa muchas veces cuando el enemigo es muy agresivo. Entonces, pues, te las puedes pillar. No es ninguna tontería, peor veloce con Fiora luego va bastante bien. Pero sí que verá que con el conquistador, las acumulaciones, hostias, luego te haces, vamos, una puta máquina a matar. Pero bueno, siempre se puede estar jodida en línea. Vale, vamos a ir ahora con los objetos de Fiora, ¿vale? Los objetos más usados en meta actual y los secundarios también. Os voy a comentar la build que más se usa y los objetos que dependen del enemigo y de la circunstancia. Os comento, podéis empezar, si vais a jugar muy agresivo con Fiora, es para de Doran. Si vais a jugar muy defensivo, es para de Doran. Esto es para aguantar, esto es para hacer más daño y encima robar vida. Además de que esto te da vida. Esto bloquea mucho daño y te da vida también. Este es el solo, yo suelo usar el SPA de Doran. Pero si te toca, como os he dicho, un campeón como Gnar y tal, o que te vaya a pokear mucho, vayas a estar jodido. Pues te pillas el SPA de Doran y así aguanta más en línea, ni más ni menos. Una poti, el Guardian Invisible, que lo llevas siempre. Luego en top no se suele cambiar, siempre se lleva el amarillo. Y como en todas las putas guías os digo, no seáis tan gilipollas, pillad siempre que podéis un pink. Vale, el pink no es solo cosa de un support, es cosa de todo el equipo. Me da igual que si esto, mid, ADC, junglas, me la suda. Llevar siempre que podéis un pink y ponerlo en el mapa, porque solo podéis poner uno. Si sois 5 en el equipo y hay 5 pink puestos en el mapa, más visión es algo a tener muy en cuenta. Dicho esto, vamos con los objetos esenciales. Se suele pillar el sergador de esencia, porque además de todo lo que te da hoja de cantada, cuando tú lanzas una habilidad, tu siguiente ataque básico hace mucho más daño. Se nota un huevo, porque es tan simple como tú. El combo que os comenté en el tema de los combos, el de Q básico, pues gracias al Q básico, ese básico de que das después, gracias a este ítem, está súper potenciado. Y se nota un huevo. Así que este ítem, primordial confiadora, es de los primeros ítems que se suele pillar con ella. Luego está la bota blindadas, te da armadura y bloquean daño. Contra un Gnar, por ejemplo, primordial. Pero sí que es verdad que se usan más estas botas, porque te dan velocidad de hechizo de invocador. O sea, si antes tienes el flash, si antes tienes el teleport o el prender, depende con lo que vayas. Y eso es algo que se nota muchísimo. Además de que estas te dan 45 de velocidad de movimiento, al igual que estas. Pero estas, en vez de darte armadura, te dan velocidad de habilidades. Ya de por sí tienes muchísima velocidad de habilidades, tienes antes las habilidades. Y gracias a lo de velocidad de hechizo de invocador, antes tienes los summoners. El flash, el prender, el teleport, lo que sea que tengas. Así que se está jugando más con estas botas, pero bueno, si estás jodido en línea, pues te pillas estas. Si por algún caso el equipo enemigo te ha tocado contra una pepo o tiene mucho CC, pues pillatela a mercuriales que te dan resistencia mágica. Pero bueno, se suelen pillar o estas o estas. Pero se suelen pillar más estas, fuera de coñas. Y más en meta actual. Luego está el ítem mítico. Hay tres tipos de ítem mítico con los que se puede jugar con Fiora. Yo sinceramente prefiero el Coscudo casi siempre. Esto es para una Fiora que juegue muy defensivo y quiera tener mucho sustain. Pero es que esto aún así le viene de puta madre. Le da daño y todo lo que ya veis. Crítico, revivida, velocidad de ataque, todo le viene bien. Salve vidas, cuando recibas daño que te haga bajar el 30% de vida, obtienes un escudo de tal, 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 tal. Obtienes un escudo y aguantas un huevo. Encima obtienes velocidad de ataque durante 8 segundos. ¿Qué es lo bueno de este ítem? Como os comenté en las runas, os acordéis de las runas que os comenté de cuando estás al 60% o al 30% de vida, tienes mucho más daño. Pues si justo consigues el 30% de vida, bueno, te bajan al 30% de vida, se activa este escudo, tú aguantas más y también quitas más. Y entonces es como una especie de me maté con el 30% de vida durante un rato y te estoy reventando a hostias gracias a la runa. Por eso este objeto a mí me parece primordial con Fiora. Es muy importante, es algo a tener muy en cuenta. Aún así este ítem se suele pillar siempre y cuando estés muy jodida con Fiora o te estén focando mucho. Si no es el caso, si vas a jugar con una Fiora más agresiva, puedes pillarte o bien este, que se está usando mucho últimamente, cortas sendas. Pero sí que es verdad que lo han buffado, lo han nerfeado hace poco, así que está ya ahí, pero aún así se sigue usando. Además de todas las vainas que te da, te da una activa, tú activas el ítem y entonces recorres una corta distancia, te infliges X daño a los enemigos cercanos y los ralentizas un 40%, cantidad que disminuye a lo largo de 2 segundos. Que se ve reducido por la velocidad de habilidades. Vale, marcha heroica, infligir daño físico, otra vez 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Esto te da muchísimo velocidad de movimiento y encima es como te da una especie de slid de más. Tú tienes la Q, pero también puedes usar este ítem que es como una especie de Q que encima encadena al enemigo y le ralentiza muchísimo y entonces te puedes aprovechar de ello y te es más fácil reventarle el orto. Esto es por si vas a jugar con la Fiora 100%, en plan voy a ganar la línea 100%, entonces este ítem te va a venir muy bien, vas a jugar muy agresiva con Fiora y le vas a reventar el orto al otro. Si estás dudando entre no sé si puedo con él o tal, pues te aconsejo piérte de chupa sangre. Además de todo esto que te da, te da una activa que es, infliges un 100% del daño de ataque, de daño físico a los enemigos cercanos, haces con una especie de oleada, haces con una especie como de círculo, sale un circulito rojo en un momento y ya está. Mientras tú sigas haciendo tus vainas, siempre que actives el ítem, claro. Recuperas un 25% del daño de ataque más 8% de vida que te falte, cuanta menos vida tienes, pues más te curas. Por cada impacto contra campeones, cuanto más campeones des con esto, más te curas. O sea, cuanta menos vida tienes si usas este ítem, más te curas, y si das a más campeones, en vez de a uno, das a cinco, pues te curas mucho más, ¿vale? Eso es algo a tener muy en cuenta. Y luego resentimiento, otorga un 1% de daño de ataque por cada 5% de vida que te falte. Ni más ni menos, tiene más daño, cuanta menos vida tienes. Esta va muy bien porque para, como os dije, darle la vuelta a la tortilla. Te están jodiendo, te están jodiendo y de repente le empiezas a dar de hostias, te curas un huevo, metes un boost de la hostia y le matas. Y se queda en plan, ¿qué cojones? Este ítem está bastante bien. Yo, personalmente, solo tira más por ahí con escudo, pero este es más para jugar defensivo. Este es para jugar muy agresivo y este es para jugar tanto de uno como de otra, porque te da mucho robe vida, encima, cuanta menos vida, más daño. Este viene bastante bien, sobre todo si eres muy gankeado. Si te van a gankear mucho y tal, y vas a estar siempre contra dos, este ítem a lo mejor, en vez de dar a un campeón, das a dos, te curas un poco más y puedes conseguir un poquito más de... Y luego está este otro, la trinidad, que no os digo que no lo uséis, porque está bastante bien, ¿no? Tus ataques te otorgan 25 velocidad de movimiento durante 3 segundos, perfecto. Pero bueno, ya con los puntos vitales, demasiada velocidad de movimiento tenéis. Pero aún así, con esto, pues tiene más. Si el objetivo es un campeón, aumenta tu daño de ataque básico un 6% durante 3 segundos, acumula hasta 5 veces. Por lo que esto, digamos, es para jugar muy agresivo para empezar. Y es eso, si no dejas de dar de hostias al campeón, pues consigues el máximo de cargas con este y hace mucho más daño. ¿Cuál es la puta que tiene hoja encantada? Si te pillas trinidad, no se suele pillar ser agador de esencia porque es misma pasiva y entonces no se acumula, no es acumulativa. Pero aún así, sinceramente, no me suelo pillar yo ser agador de esencia junto con trinidad. Si me pido ser agador de esencia, suelo tirar por otro mítico. Y como en el método actual está más roto arco escudo o uno de estos dos, pues prefiero. Aún así, podéis probar fuerza de trinidad. Dejadme en los comentarios qué opináis, ni más ni menos. Y luego en cuanto a los objetos de la build que se sigue, ya sea con arco escudo o que os pilléis el corta sendas o os pilléis el chupasangre, no sé. O incluso la trinity, eso ya como veáis. Se suele pillar hidralboraz, ¿vale? Que esto es lo que os dije de la tiamada en los combos, ¿vale? Pero bueno, ya no se activa, es solo pasiva. Y además de todo esto, lo que te da, que te da omnisucción, con lo que te curas con habilidades y ataques. Los ataques y habilidades infligen hasta un 60% de daño de ataque, de daño físico a otros enemigos que estén cerca. O sea, si tú das a un minion, un básico, haces una onda expansiva y haces daño a todos los circundantes. Entonces, das básico E y a lo mejor salen dos ondas expansivas. Lo mismo pasa con la Q. Y Fiora ya sabéis que tiene mucho corte de animación. Así que en 0, puede hacer pum, 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 pum. Salen más de ondas expansivas y reventar oleadas en 0, además de hacer mucho daño en teamfights y en un 1 contra 1 hacer mucho más daño. Porque si ya de por sí tienes mucho burst y mucha cancelación de animación, digamos que la Hydra Voraz más ondas expansivas hace y más daño terminas haciendo. Así que está muy bien sobre todo para romper torres, para pusear oleadas en medio de una teamfights, dar a varios enemigos a la vez, etcétera, etcétera. Esta tiene muy buena sinergia con este item, por ejemplo, con chupa sangre. Y luego vamos con Calibrar Sterak. Además de todo esto que te da vida, cosa que viene siempre muy bien, siendo toda además. Sete de sangre, infligir o recibir daño de un campeón, no otorga una acumulación y restaura un 2% de la vida máxima. O sea, sé que ya de por sí esto te da un poco de robo de vida, por así decirlo. Sí que es verdad que depende del 1,2% de la vida máxima para campeones a distancia. Bueno, esta es a melee. A lo largo de 6 segundos, ¿vale? Durante 6 segundos tienes todo esto, ¿no? Y es muy fácil hacer daño a un campeón de enemigo con Fiora. En 0, con el tema de tanto desliz y tanta vaina, es fácil. Las acumulaciones a partir de la primera curan un 50% menos. Bueno, pero al principio te cura bastante. Luego tienes salvavidas, si recibes daño que haga que tu vida baja el 30%, tienes un escudo durante tal tal. Esto es lo que os dije antes, y esto depende de la vida máxima que tengas. Por cada acumulación de set de sangre durante 4 segundos. Parecería una tontería, pero lo bueno de esto, que es la letra pequeña, la que nadie lee, que es la de la set de sangre, se acumula hasta 5 veces, ¿vale? Una por cada campeón. La curación y el escudo adicional se arrucen al 70% para campeones a distancia. Eso no tiene que ver, porque Fiora es cuerpo a cuerpo. Y esto es, en medio de una teamfight, este ítem es primordial. Si tú estás muy metida en las teamfight con Fiora, este ítem es súper importante, porque en las teamfight siempre suele ser los 5 contra los 5. Si hay 5 campeones enemigos, y tú tienes el Esterac, el set de sangre consigue el máximo de acumulaciones, que son las 5. Y entonces se nota un puto huevazo el daño que haces y lo que te curas. Se nota bastante, házeme caso. Además de que, coño, luego te da el salvavidas, que está bien. ¿Qué pasa? Que si vas con el arco escudo, hay mucha gente que, entonces, si va con el arco escudo, no se suele pillar el Esterac y se pilla otro ítem, como este o este mismo. Eso ya depende de la situación. Aún así, te puedes pillar este y este perfectamente, ¿vale? No te... digamos que siguen yendo bien juntas. Y luego este es el último ítem, que es Bile de la Muerte, que yo, como siempre os digo, es de los mejores ítems del juego. Es que es así. Además de todo esto que te da, te va a ignorar dolor. 35%, 15% para distanciar, en por culo. Del daño físico que recibes te afecta a lo largo de 3 segundos. A ti te hacen 100 de daño. Pues en vez de 100 de daño en 0 coma, te lo hacen. Te hacen 65 y los 35 restantes te lo van haciendo poco a poco. Digamos que te alarga la vida, por eso se llama Bile de la Muerte. Lo mejor es el reto, cuando los asesinatos o asistencias de campeones eliminan esa reserva. Y encima luego te dan velocidad de ataque, de movimiento, y el resto no un 10% de la vida máxima que dure el efecto, ¿vale? En vez de hacerte 100 de daño, te hacen 65 de daño. Esos 35 de daño te lo van haciendo. Si el enemigo que te los ha hecho, tú lo matas o muere, y tú consigues un assist, ese 35% de daño que te tendrían que estar haciendo desaparece. Digamos que con esto tienes mucho más sustain, sobre todo en las teamfights. Y lo bueno de esto es que encima, cuando ya muere, se te va el ignorar dolor, y encima consigues velocidad de movimiento y restauras vida. Cosa que viene de puta madre. Te da un sustain de la hostia. En medio de una teamfight, entre esto, el arco escudo y el esterac, o simplemente esto y el esterac, aguantas un huevo, confiora, ¿vale? Creen que te van a matar y nunca te terminan matando gracias a los escuditos, a las curaciones que consigues y todas esas mierdas. Como objetos secundarios, ángel de la muerte, te matan y resucitas en el sitio donde te ha matado. Este se suele pillar por si eres tú el que hace de front lane, el que se lleva todas las hostias, el que se mete en la pelea a full. Te matan, pero les haces gastar cosas y luego resucitas. Sinceramente, este ítem, confiora a mí. A mí no me mola mucho. Y luego el mecano espada punky. Esto solo se utiliza siempre y cuando el equipo enemigo tenga muchas curaciones. Si te ha tocado contra un Dr. Mundo, un Gunplan, yo que sé, una Soraka, suport y toda esa mierda, campeones que se curan, un huevo, pues esto lo que hace es el esquilar, ¿vale? Infligir daño físico o aplica 40% de heridas graves. Para que no sepa lo que es heridas graves, reduce los efectos de curación y regeneración. Con una Soraka cura a un enemigo, si tiene el mecano espada este, cura menos a ese enemigo. Si la propia Soraka se cura a sí misma y tú le das a la Soraka, pues esa curación es disminuida, al igual que su ulti, etcétera, etcétera. Al igual que la ulti de Mundo, al igual que si te sale un Vladimir en el equipo enemigo, le cortas muchísimo las curaciones con esto. Por lo que este ítem sí que es secundario dependiendo de la situación. Si hay muchas curaciones en otro equipo, pídate ese ítem sí o sí. Si no, no. Vale, ni más ni menos. Aún así, lo de arco, escudo y inmortal sí que cambia mucho dependiendo, ¿vale? Esto sí que en vez de este te puedes pillar perfectamente al corta sendas o te puedes pillar perfectamente el bebe oro de sangre o incluso la propia Trinidad, ¿vale? Pero esto ya sí que depende mucho de lo que quieras. Por cierto, no os he leído las pasivas, estas, las pasivas míticas. Tener esta te da más daño de ataque, bueno, le da a los demás objetos legendarios daño de ataque y vida, ¿vale? Por lo que esto es para hacer un poco más de daño y tener más sustain, aguantar más, más vida máxima. Viene muy bien si vas con garras del inmortal, por ejemplo, con las runas de valor, las que os comenté, la tercera página, creo que era, pues va bastante bien el arco escudo. Si ves muy agresivo es esto, encima esto te da velocidad de movimiento a los objetos legendarios, corre más, sin más, y esta te da otro 1% de daño de ataque por cada 5% de vida que te falte, por lo que viene muy bien pues para jugar agresivo y a la vez defensivo. Sinceramente, y para curarte un huevo, por encima, cuanto menos vida tienes, te hace más daño, entonces hay con runas con las que va muy bien. En el meta actual se está usando mucho esto, pero también se está usando mucho el corte de sendas, aunque esto es un ítem muy roto, pero ya sabéis que en cada meta va cambiando la cosa, así que a lo mejor dentro de 3 metas y demás, pues la fuerza de trinidad sea lo máximo con ella. Aún así, para gustos, colores. En el meta actual está la build más utilizada y si veo que la composa cambia mucho, pues haré una guía nueva comentándoos los cambios, ¿vale? Así que nada chicos, hasta aquí los objetos. Vale, aquí estamos con el tema de los counters de Fiora. Supuestamente los campeones que están a la izquierda, ¿vale? Son campeones, los que están en azul son campeones contra los que son débiles contra Fiora y los que salen en rojo les hace counter a Fiora. Con esto, esto no es determinante, ¿vale? Ya sabéis que os podéis pillar incluso, os puede salir contra un Yasuo y remetarle el culo o a la inversa, un Gukon o a la inversa o Igurgoat igual. Por lo que os voy a comentar más o menos por qué le suele hacer counter a estos otros campeones. Pensad que Malfade es un personaje, por ejemplo, que tiene mucho CC y está tirando Qs de continuo, pero las Qs se ven a simple distancia, en plan, se ven muy fácilmente porque no es una habilidad que la hagas en cero coma, sino que se ve. Si tiene buenos reflejos con Fiora, una buena W, le estuneas y le puedes reventar a Malfade. Además de que la pasiva de Malfade se la puedes estar destruyendo todo el rato con una simple Qs de Fiora. Popi, digamos que más de lo mismo, tú tienes mucha movilidad, aunque sí que es verdad que Popi también te hace counter con la W, porque si tira la W y justo tú tiras la Q, te bloquea el desliz, así que cuidado. Pero bueno, esto suele ser más que nada por el tema de su propia Q, a lo mejor gracias a una W le terminas estuneando tú. Gukong, digamos que es más de lo mismo, Urgot más de lo mismo. Esto todo se viene a ser, sobre todo, una, si sabes usar bien la W, contra el CC es la hostia, una buena W y lejos es el CC a cualquiera, y si en línea puedes estar pokeando de continuo a ese campeón. Urgot sí que es verdad que a lo mejor no te puedes acercar mucho a Urgot, pero a Urgot se le ve muy bien cuando te tira la E, porque como se hacha hacia atrás y luego hacia adelante, es fácil lanzar la W y jodérselo entero y entonces le revientas. Queen más de lo mismo, Queen es un personaje y te puede llegar a pokear, pero en 0, te puedes acercar a ella, le das de hostias y Queen, si se quiere despegar de ti, necesita tirarla E. Y si tú estás rápido y él ya tira la E y tú la W la estuneas y le sigues dando hostias. Que el más de lo mismo, vale que él en early game es un poco mierdas, hasta que no te saca muchas alas del culo, así que, Fioral la puede. Maokai con la W es más de lo mismo, además con los pinpollos igual. Si te lanza un pinpolli hacia ti y tal y te va a ralentizar, te das un W y a lo mejor si le das a él, le terminas stuneando por un puto pinpollito. Hay algo que con su W. Que no es más de lo mismo, vale, más o menos puedes llegar a saber cuando te vas a stunear, cuando tiene las tres marcas y tal, pues tiras rápido la W y justo te va a lanzar su W, por ejemplo, y se la haces. Y Rengar, pues más de lo mismo, vale, además a Rengar le puedes jugar mucho en línea y que se mete en hierbas, sabes que va a saltar, así que se la puedes llegar a jugar. Los campeones que les son en la C-Country son campeones como Rumble, porque tú por mucho que, por ejemplo, a lo mejor estás en línea farmeando y él tira la Q, que es el fuego este que lanza hacia adelante y ya está. Si tú le intentas darle los puntos vitales, la Q te la vas a seguir comiendo. Luego Yasuo tiene mucha movilidad, por lo que te puede estar jodiendo bastante y es complicado darle con la W. Aunque aún así le puedes hacer counter. Si él justo te tira el tornado y tú tiras rápidamente la W, le stuneas y encima le jodes el stun. Así que, al igual que con Fiora, con Morde más de lo mismo. Digamos que todo depende de cómo juegues con esos enemigos, pero aún así, bueno, para que os hagáis una idea, a Fiora le suena joder a esos campeones que pokean mucho, le puede joder mucho al Erle y campeones que a los que a Fiora le cueste llegar. Si Fiora no puede llegar a ese campeón fácilmente gracias a su Q y tal, no da puntos vitales y si no da puntos vitales, no le sacó todo el partido. Pero bueno, esto es más o menos para que os hagáis una idea. Luego Yasuo está pokeando de continuo y Yasuo ya sabéis que es un personaje que como tú te lances, se lanza ella hacia ti y te revienta el orto. Por mucho estocado y pollas que tengas, como te pille el alma de la E creo que era, te empieza a dar de hostias al alma y luego te llevas una hostión flipante, ni más ni menos. Y encima luego salen tentáculos que te tocan las pelotas. Vayne luego tiene mucho pokeo, te puede empujar con el tema de la E, pero también tú le puedes hacer counter. Pero la E es tan rápida que no sueles tener tantos reflejos con la W. Por eso mismo le suelo hacer counter. Lo mismo pasó con Silas, etcétera, etcétera. Y con todos estos champs. Dicho esto, pues nada, ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado esto de los counter, ¿vale? Ahora sí, tampoco os fijéis tanto en el tema de los counter, ¿vale? Yo os los he puesto aquí, pero más o menos os he dicho el porqué de cada uno. Vamos, tampoco le hagáis tanto caso a esto. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Es una guía que me pedíais muchísimo. Hostia, el pulpo estaba ahí mal puesto, tío. No ha salido, no ha salido, no ha salido bien, tío. Bueno, al menos se va a despedir conmigo. Bueno chicos, todo un placer, ya sabéis que tengo un canal secundario. Os dejo el enlace en la descripción, no tiene nada que ver con el Lola, así que os invito a que os metáis. Deciros que, pues nada, dadle las gracias por el apoyo, el tema de los likes, los comentarios, se agradece de corazón. Si se me ha olvidado algo con el tema de la guía, pues déjalo en los comentarios sin faltar al respeto, por favor, porque evidentemente a la hora de hacer una guía pues a alguien se le puede escapar algo. Así que, pues yo que sé, si se me ha escapado algo que creéis que le puede ayudar a la gente, pues lo dejéis en los comentarios libremente. Ya sabéis que compartir es vivir, así que se agradece que compartáis este vídeo con aquellos que jueguen todo o jueguen con Fiora o demás, a lo mejor les puede venir bien. Y qué más deciros, en la descripción tenéis toda la información de mi canal, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera. Y como siempre os digo, activad las campanitas tanto en Twitch como en YouTube para recibir notificaciones de cuando hago directos y cuando subo vídeos, ¿vale? Y nuevas guías y eso. Así que nada chicos, un placer y hasta el siguiente.